Las propuestas no han acabado, se respetan que todo ha explicado, decidirá lo que malo se sentirá, decidirá lo que hay que decidir. Las propuestas no han acabado, se respetan que todo ha explicado, decidirá lo que malo se sentirá, decidirá lo que hay que decidir. No podría parar si es que manifiesta, salve a diario, renace promesa, desde abajo han salido y suenan, marchan viajeros de la tierra buena, fuerza ideal de sobresensaciones, apareciendo en todas direcciones, alma, idea y sea en alto, lúcido, en vuelo, del suelo levanto y resulta andar, si es que complementa, porque a diario al hilo fomenta, desde arriba se arroja ahora, recepción de sombras, extensión de aportas. No podría parar si es que la presencia, salve a diario, renace resistencia, hasta donde alcance ocasión, desde el principio a la conclusión.